En las últimas semanas, Rocío Carrasco ha sorprendido más por su silencio que por sus palabras. Durante buena parte del año pasado y este, ha sido noticia de manera constante con sus docuseries que dejaron mucha tela para cortar. Sin embargo, desde que Mediaset pusiera en marcha su plan de vetos a diferentes figuras, Jan Lade ha hablado de Rocío Carrasco en los platós y ella misma ha optado por refugiarse en las sombras, lejos del ruido mediático. Este fin de semana, Rocío Carrasco ha sorprendido a todos con su reaparición pública en un evento sumamente masivo como la final de La Kings y la Queens League, la cual organiza Gerard Piqué junto a otras figuras. Rocío Carrasco no ha estado sola ya que se ha unido a Alba Carrillo, Maestro Joao, Sofía Suescu y su pareja, Kiko Jiménez para disfrutar de una jornada de lo más bonita en la ciudad de Madrid, lejos de los escándalos mediáticos. Juicios por delante. Más allá de la paz que está teniendo Rocío Carrasco, sabe que tiene por delante dos juicios en los cuales se está enfrentando contra Antonio David Flores y sus hijos, Rocío y David Flores, por lo que en las próximas semanas deberá acudir a los tribunales.